Vamos a buscar el primero libro, Primero Corintios capítulo quince, desde verso veinte al veintiocho, vamos a leer. Primero Corintios capítulo quince, verso veinte al veintiocho, si yo leo. Primero Corintios capítulo quince, verso veinte al veintiocho. Más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos serán vivificados. Pero cada uno en su débito orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque precioso es el que le reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el poster enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Sí, hasta aquí. Cada vez que leemos el libro, 1 Corintios capítulo 15, y realmente nos da gran ánimo y gozo y alegría, verdaderamente. Y aquí 1 Corintios viene exclusivamente, está hablando de la resurrección. Como nosotros vivimos aquí en la tierra, tarde o temprano vamos a partir, vamos a morir físicamente, y siempre para los que ya están en Cristo, espera la resurrección gloriosa. Para los que, para los otros que no están en Cristo, esperaría una resurrección, verdad, tan terrible, verdad, para ser ya juzgado y castigado, uno también, mucho más bien, pero serán resucitados en este punto, verdad. Pero ese vocabulario de resurrección, realmente, ese simboliza la victoria, el triunfo verdadero, verdad. Ya sabemos y conocemos y creemos que nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 12.000 años, realmente murió, verdad, por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra, realmente, in, 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 como era, delincuencia y de toda maldad, verdad, iniquidad que llevamos nosotros también, verdad, Cristo murió para, nuestra perfección. Pero según su palabra, el tercer día, el Señor Jesucristo se resucitó, por lo cual, verdad, nosotros ya tenemos en nuestro corazón, bien profundamente, la salvación perfecta, verdad, la salvación y eterna, también, verdad, y no se, eh, agrega más, ni se quita nada tampoco, porque Cristo hizo una obra perfecta, para cumplir la salvación para nosotros, realmente, verdad, y así que, esa, eh, resurrección, se va a continuar a nosotros, esto es la bendición para, todos nosotros, verdad, por eso Cristo se llama la primicia, primicia de la resurrección, primicia quiere decir el primer fruto, verdad, como el sereno, como nuestro Señor Jesucristo, quien se resucitó, hace doce mil años, verdad, al tercer día de haber muerto, como el seremos, se ha resucitado, si, estuviéramos muertos, verdad, físicamente, sino directamente, por el arrapto de la iglesia, seremos transformados, verdad, para estar juntamente con Cristo, una vez, ya, para siempre, verdad, estando con él, y ya nunca más nos despediremos de él, verdad, para siempre con él, siempre estaremos juntos, verdad, grande Biblia, están hablando, de la resurrección, tres partes, grandemente, la primera parte es la resurrección, se menciona como, resurrección espiritual, verdad, eso es la única, que Dios pide al mundo entero, para que pueda entrar al ser, sinónimo de la resurrección, es el ser, o la salvación, verdad, o regenerar, todo el mismo, de vocabulario, de vocabulario, verdad, y, así que, la resurrección espiritual, verdad, y después, segunda resurrección, de vida, resurrección de, en nuestra vida cotidiana, la resurrección de nuestro cuerpo, también, llevando una vida recta, y santa, y limpia, verdad, por eso, esto también se menciona, en la Biblia, como la resurrección, llevando uno, con buena negación, a sí mismo, verdad, hace vivir Cristo, a Cristo en sí, en uno, constantemente, llevando una vida santa, limpia, justa, sujeta, a la voluntad, y a la palabra divina del Señor, verdad, también, tercera resurrección, sería la resurrección física, verdad, uno muere físicamente, se sepulta, verdad, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, uno llega a ser, resucitado, esa resurrección física, la segunda, tercera resurrección, verdad, ante la cual habla, aquí más, profundamente, en el libro, primera Corintio, capítulo quince, verdad, pues hoy un poco, yo quisiera compartir, sobre la resurrección, de Cristo, verdad, para nosotros, y, porque en la Biblia, y menciona, la salvación, como la resurrección, como dice, verdad, en, en esos capítulos, dos personas, dice, en los Dios, dice, en los Dios, vida, a vosotros, cuando estaba inmuerto, dice, verdad, el Dios, Dios, vida, cuando estaba inmuerto, en delitos y pecados, cuando nacimos en el mundón, lamentablemente, ya nacimos, muerto, nacimos, sí, uno ya dice, no, no, yo no nací, muerto, nací vivo, por eso, ahora estoy respirando, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy comiendo, estoy viajando, mucho pueden hablar de esto, verdad, pero, según el punto de vista de Dios, uno nace en el mundo, muerto nace, porque, en pecado nace, verdad, como dice, Romano capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, por un hombre, Adán, como acá también menciona, 1 Corintios 15, verdad, donde leímos, en Adán morimos, en Cristo, seremos vivificados, dice, verdad, por eso, por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, todos pecaron, en Adán, nacimos por Adán, con el pecado, muerto nacimos, por eso, donde es el pecado, la muerte, la muerte llega, que es la muerte, el diablo mismo, por eso, Apocalipsis capítulo 20, verso 14, dice, la muerte, el Hades, fueron lanzados al lado del fuego, dice, verdad, por eso, la muerte, es otro nombre de Satanás, donde está el pecado, donde está la muerte, donde está el diablo, por eso, y nacimos en el mundo, verdad, ya con el pecado, necesitamos ser liberados del pecado, por el pecado, viene, verdad, por el pecado, viene, muchas síntomas, por el pecado, uno tiene miedo, por el pecado, tiene, verdad, tristeza, uno, por el pecado, tiene condenación, por el pecado, tiene, verdad, oscuridad, por el pecado, tiene confusión, por el pecado, tiene, verdad, inseguridad, por el pecado, tiene, verdad, incredulidad, por el pecado, viene sujeción a la, al maldad, verdad, al diablo, y al malín, que es el Satanás también, por eso, se viene gran cantidad de consecuencias, por tener el pecado, por eso, la bendición, inicio del bendición verdadera, desde cuando se libere del pecado, se viene la bendición verdadera, con tal que uno no esté, liberado del pecado, nunca es bendecido, sigue maldecido, con dinero maldecido, con fama maldecido, con grandeza maldecido, pero haciendo político, poderoso, fuerte, presidente, diputados, o empresario gigante, grande, son bajo maldición, por el pecado, que mora en uno, por eso, la bendición verdadera, se forma, desde cuando uno sea libre del pecado, con tal que no sea libre del pecado, sigue bajo maldición, sigue bajo dominio de Satanás, está bien destinado, para el fuego eterno, como el rico, que se menciona, Sanuka capítulo 16, aún viviendo época, de esa época, verdad, día con día, llevando panquete, fiesta, verdad, todos los días, llevan fiesta, fiesta, y fiesta, y fiesta, hoy en día, verdad, aún hiper millonario, verdad, no pueden hacer todo el día, fiesta, pero este rico que se presenta, Sanuka capítulo 16, hiper, pero hiper millonario, inimaginable, porque, todos los días, lleva panquete, todos los días, a la par de él, verdad, un bendigo llamado Lázaro, fracasado total, no tiene nada, verdad, el rico tiene todo, el Lázaro no tiene nada, absolutamente, eso es una parábola, verdad, no existe ningún rico que pueda hacer todo el día, panquete, fiesta, por 60 años, por verdad, como 50 años, todo el día llevar panquete, no existe, verdad, el Lázaro, verdad, rico, a la par de rico, era fracasado total, absolutamente, no tiene nada, verdad, no tiene ni dinero, ni casa, ni techo, ni ropa, verdad, ni salud, ni esposa, ni hijos, absolutamente perdido, y fracasado de una forma total, pero la Biblia nunca dice Lázaro, maldecido, este rico, bendecido, nunca palabra de Dios, menciona así, Lázaro, en el nombre, el nombre Lázaro en griego, significa, ayuda de Dios, porque se llama Lázaro, ayuda de Dios, Dios le ayudó un montón, parece, siendo fracasado, como Dios le ayudó, así que, verdad, Lázaro, no le sazó la mano de Dios, él quería salvarlo de su pecado, Lázaro, por ser tan fracasado, verdad, por ser tan, verdad, y quebrantado, por ser tan empobrecido, él pudo obtener la ayuda del Señor, el Señor, ocupo tu ayuda, verdad, como el ciego de nacimiento, ya se menciona San Juan, en capítulo 9, cuando Cristo se acerca, para sanarlo, nunca, nunca se, escapa, verdad, según el trato, tan bruto, que Cristo hizo más bien, porque Cristo escupió su saliva, haciendo lodo, pegando ese lodo a su ojo, verdad, haciendo a un ciego, más ciego todavía, lo manda que se, lave, verdad, en Siloé, él sin saber dónde está Siloé, se fue, sí señor, porque el Señor manda que vaya a Siloé, sí señor, entonces, se lavó en Siloé, se recobró la vista total, él empezó a ver claramente, verdad, por el vio a Cristo, y sigue en poseer el Señor, así, verdad, uno que es bien quebrantado, bien humillado, bien empobrecido, bien enfermado también, verdad, bien accidentado, y puede lograr a la bendición, con tal que sea libre del pecado, con tal que sea salvo, con tal que sea hijo verdadero de Dios, bendecido se llame, siendo rico, hiper, hiper millonario, coméle rico presentado en Sanuka 16, Biblia dice él, a él, al decir, malditos es él, porque maldito, no puedo salvarse su alma, su alma, con la resurrección, segunda resurrección, final cae al fuego eterno, pues según parábola de Sanuka, verdad, y directamente menciona, no hablando de tanto, de la resurrección, uno muere bendecido, siendo salvo, en el paraíso, juntamente con Abraham, con Abraham, será bendecido, heredero de Dios, uno muere en condición, de ser pecador, como el de rico, está ya confirmado, destinado para el fuego eterno, uno va a sufrir, eternamente, y ante el luto de alguna familia, y vi que está llorando, y llorando, y llorando, a veces yo estaba, preguntando a uno, en mi verdad, en mi mismo, ¿por qué llora tanto? No lloraba antes entonces, si hubiera llorado antes, para salvación de esa persona, si hubiera llorado para rescate de esa persona, siendo ya bien confirmado, de que haya sido ya salvo, uno no lloraría tanto, más bien tomaría esperanza, gozo, alegría real, si momentáneamente, verdad, físicamente, pueden tocar un poco de tristeza, si obviamente, pero tristeza, como crónica, no puede ser, siendo un justo renacido, verdad, viendo un justo que fallece, supongamos verdad, realmente ese fallecimiento, es para realmente descanso eterno, bendición verdadera, y para primera resurrección gloriosa, para entrar en el reino eterno, verdad, un paso importante, verdad, uno trabaja duro de día, volviendo en casa, ¿qué hace? Se quita ropa sucia, porque está pegado barro, pegado polvo, suciedad, uno se quita entrando en el baño, ¿qué tipo de persona ha vestido verdad? Con ropa sucia, en ropa sucia entra en el baño, cuando uno quita verdad ropa sucia, ropa de, como ropa bien verdad, parosa, y también pegado de verdad, toda suciedad se quita, ligeramente, liberadamente, verdad, uno se quita, lo quita, bien pelado más bien, bien pelado, de su nudo entra en el baño, para bañarse, ¿sí o no? Y después bañarse verdad, bien de rico, y después se viste ropa nueva, y después ya descansa verdad, verdaderamente, ¿sí? Tomando té, y tomando cena, realmente uno ya puede descansar, muy bien, ¿sí o no? Así verdad, si para cristiano renacido, para justo renacido, la muerte física, significa cambiarse de ropa, ropa sucia, ropa verdad, de trabajo, ya se quita, entonces uno se viste, en la nueva, verdad, realmente, el nuevo cuerpo, eso se llama la resurrección, pero para llegar ahí, primer paso es lucha, actualmente lucha, en el tiempo presente, por eso es importante, verdad, cada justo renacido, verdad, no descuidar su familia, su pariente, sus vecinos, sus amigos, sus íntimos, verdad, y como amigos, con quienes están, pasando muy bien con toda la vida, algunos son amigos de infancia, también, verdad, de vez en cuando yo me acordaba, acordándome, mis amigos, y cómo estará ese amigo, ese amigo, verdad, me acuerdo un montón, de varios amigos, de escuela, colegio, y también, verdad, y universidad, como que estoy aquí en Costa Rica, verdad, de vez en cuando, entrando en Facebook, busco algún amigo, pero muy difícil encontrarlo, muy difícil, porque demasiado, verdad, el nombre se repite demasiado, verdad, hombre igual, persona, verdad, diferente, como miles personas, aparece bajo un nombre, por eso yo veo a ustedes, verdad, que están aquí, bendecidos en este punto, a la parte de ustedes, pueden encontrar fácilmente, con sus amigos, con su vecino, y también con su también pariente, verdad, a quien puede evangelizar ya con buen tiempo, si quiere llorar, ahora lloren, no después de fallecer alguien, está muy tarde llorar, pues ahora el señor dice, verdad, el que siembras preciosas semillas con lágrimas, rego, eh, para verdad, Anoko dice, verdad, con regósico, regósico, con gozo, pues el tiempo de llorar, ahora, verdad, de fe con gozo, cosechar, realmente ese punto, nosotros nunca tenemos que olvidar, siendo cristiano, vive diferente al mundo, mundo, verdad, ahora se regocija en día, con día, verdad, llevando una vida pecaminosa, y cuando uno ve que está ya muerto, de verdad, llora y llora y llora y llora, un día yo preguntaría a esa persona, usted, ¿por qué llora tanto? ¿para él o para sí? Yo también seré como él, entonces, ¿cómo hago con mi alma? ¿Cómo hago con mi futuro? ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Pareciera que uno llora tanto para sí mismo, porque no está uno ni seguro para nada, para su futuro todo. No está bien preparado para confrontar una situación que se llama, está muerto. ¿Por qué? No son renacidos verdaderamente aún todas, no está sellado todavía con el Espíritu Santo, no ven la visión, ¿verdad? Que se ve por la revelación de Dios, según conforme a la palabra de Dios. Por eso uno queda en oscuridad, encontrando una situación así, uno cae en una choradera, no puede sellado. Realmente, ¿verdad? Y por eso preparativo, muy importante, mucho, hoy en día mucha gente dice, ya Cristo viene, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Si Cristo viene, ¿está preparado usted? Ya Cristo viene, ¿sabe por qué viene? Para juicio viene Cristo, para los que pertenecen a Él, ¿verdad? Llevándolo, para los que, otros que no pertenecen a Él, castigarlo. Aun siendo pecadores, ¿verdad? Hoy en día están contentos, dice, ¿verdad? Ya viene Cristo. ¿Sabe por qué viene Cristo? Para usted, para castigar a usted, viene, para juzgar a usted, viene. ¿Viene? ¿Cómo termina? Entre diez vírgenes. Todas vírgenes estaban esperando la venida de su esposo, pero ¿cómo se termina esta historia? Toda estaba dormida, pero final, en la noche, a la medianoche, se oye una voz, ya viene el esposo, decímalo. Entonces, diez vírgenes apenas, ¿verdad? Despierta, ¿verdad? Buscando su lámpara y vasija. Pero cinco vírgenes prudentes, ¿verdad? Prendiendo luz, ¿verdad? Juego y se prende muy bien, se aclara muy bien con buena luz y recibe al esposo. Otros cinco vírgenes, ¿verdad? En su lámpara y prende el fuego, ¿verdad? Que se quema, mecha. Se quema, mecha. Por eso se apaga, se apaga. Porque no hay aceite que puede mantener ese fuego, ¿verdad? Para iluminar de noche. Entonces, cinco vírgenes insensatas que dice, buscando las, las, y, eso, y comer prudente, ¿verdad? No se apaga, no se apaga el, eh, lámpara, por favor, que nos dé un poco de aceite, no, para que no falte a nosotras, tampoco, usted busquen a otro, y, 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 abranos, abranos, por favor. Señor, ¿cómo respondió? El esposo, ¿cómo respondió? Yo no os conozco, yo no os conozco, apartaos de mí, ¿a dónde van ellos? Luego, entre mucha iglesia, se compararía hoy en día, ¿verdad? Como, como cinco vírgenes, insensatos. Entre muchos cristianos, se va a comparar, como cinco, vírgenes, insensatos. O no se cree que viene Cristo, pero no está preparado, sin aceite, sin ser, renacido, sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Esperan a una Cristo, ¿para qué viene Cristo? Para su castigo viene. Esa cosa no es fácil de, ¿verdad? Gritar, ya Cristo viene. Contáñanos, yo esté preparado, uno cae en la mano de Dios, para hacer castigo. ¿Verdad? Cuando yo era religioso, congregando por 20 años, siendo joven cristiano, siendo líder de joven, cuando yo pensaba, Cristo viene, estaba más bien temblando, yo estaba así. Ya Cristo viene, me quedé asustado, no estoy preparado, no estoy ya preparado, cuando ya viene Cristo, ¿cómo hago yo? No soy salvo, yo soy pecador todavía, no me siento tan paz con Dios, no sé cómo hago yo, preguntando a todos los pastores, ¿verdad? Siempre dicen lo mismo, pide perdón, pide perdón, pide perdón. Ya acepta a Cristo, acepta mil veces yo a Cristo, bautizado también para más seguridad, ¿verdad? 12 veces y 3 veces ya fui bautizado. Y pide perdón, ya cada segundo pido perdón, pero sigo siendo pecador, sigo siendo culpable, me siento miedo, antes que venga el Señor Jesús. ¿Cómo hago? A mí me quedé bien temeroso más bien, más bien, terrorizado más bien, por la venida de Cristo. Hasta que ya encontré con mi Señor Jesucristo, verdaderamente siendo renacido, perdonado de todos mis pecados, renacido, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Una tarde, me acuerdo muy bien, hasta ahora, ¿verdad? Me sentí primer día de la creación, sea la luz y fue en la luz, llegó la justicia de Dios, como la luz, aclaró, me aclaró de todo. Sí, Señor, ahora estoy ya con paz. El día siguiente, sentí un reposo verdadero, una paz verdadera. Ese tiempo ya cuando me desperté, ¿verdad? Bien temprano, con mala, o sea, a las cinco, cinco y media, por ahí puede ser, ¿verdad? Me desperté. Durmiendo apenas, ¿sabe cuánto? Dos horas, tres horas, porque hasta las tres de la madrugada, ¿verdad? Hasta el día siguiente, estaba cantando, como loco. ¿Verdad? Apenas dos o tres horas dormido, me desperté bien temprano. En mi cama yo le dije, ah, esto es la paz. Señor, ahora entiendo, ¿qué es la paz? Ah, esta la que está en mí es la paz. Gracias, Señor. Ah, esto es el reposo. Ah, no entendía antes, Señor, ¿qué es el reposo? Ahora ya lo tengo. Gracias. Cristo mudó en mi corazón, con toda su riqueza, con toda su bendición, con toda su abundancia. Ya desde aquel tiempo, empecé a, verdad, disfrutar toda la bendición de alto del Padre. Ahora ya, pensando, meditando la venida del Cristo, estoy total, 100% tranquilizado. Sí, Señor, espero que tú vengas. Pero quiero decir, un poco más, aunque yo sufra aquí en la tierra todavía, a un poquito más espere, Señor, para rescatar a una mamá, porque ahora ya en Corea está ya preparando retiro. Ahora ya, otra semana, este lunes, ocho, vamos a preparar también nosotros seminario bíblico para rescatar almas. Señor, por ese retiro, por ese seminario que vamos a llevar, ¿cuántas mamás van a llegar al pie de Cristo, Señor, para ser salvos? Por favor, que espere un poquito más. Mi oración va bien, ¿verdad, Señor? Que espere un poquito, ¿verdad? No por miedo jamás. Ya quiero verlo a Cristo, ¿verdad? Pero para ver, una miseria grande del mundo, una miseria terrible de nuestro vecindario, por ver miseria de nuestro país, ¿verdad? Donde están pasando mucha gente, muriéndose sin conocer este evangelio. Realmente nosotros también tenemos grandes responsabilidades, por su alma, nuestra salvación es importante, nuestra alma importante, alma de nuestro vecino, nuestra familia, nuestro pariente, nuestro padre, nuestro tío, nuestro primo, son importantes también. ¿Cómo podemos, verdad? Ignorarla. Amar. Imposible. Para la conciencia de un justo renacido. Por eso, siendo renacido, uno resucitado, muerto, estaba en pecado delito, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la fe, ya resucitado, nueva criatura en Cristo. Si alguno está allá en nuevo, en Cristo, nueva criatura es, podemos decir, nueva criatura, somos, ustedes ya va a un bautizado, nueva criatura. Mentira. ¿Qué característica lleva el que está en Cristo, siendo nueva criatura? No tiene ninguna condenación. ¿Verdad? Andando con promedio del Espíritu, guiado por Espíritu Santo. Si no, no. Algunos, ¿verdad? Muy equivocadamente piensan, ah, Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Yo puedo pecar un poco. Fuera. Fuera de Cristo estáis. No conoce qué es el amor de Cristo. No conoce qué es la justicia de Dios. No conoce qué es la libertad verdadera. Uno que cae en libertina, ¿verdad? Por boca diciendo, soy justo, pero vive desastre. Nada que ver con la salvación. Este caso, ¿verdad? Peor caso todavía. Peligroso más bien. Tiene conocimiento, pero no hay sujeción. Tiene, ¿verdad? Tiene conocimiento, no hay fe. Tiene conocimiento, no hay obediencia. Está bien peligroso. En este caso, ¿verdad? Diablo juega mucho, engañándolo. Tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. No te preocupes, aunque peques. Ya Cristo murió ya o no. Puede pecar más. Sí, señor. Sí, señor. ¿A quién está huyendo? ¿A Cristo o al diablo? Sí, señor. La salvación verdadera nos trae la justicia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios, el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cómo uno vivir? Liberadamente. Sin sujecionar la palabra de Dios, sin sujecionar la justicia de Dios, ¿cómo pueden vivir? ¿Qué es salvación? Sujeciona nuevo rey llamado Jesucristo. Sigue sujeto al diablo por boca, ¿verdad? Como el oro. Jesús murió por mí, soy salvo. Y sigue viviendo igual que antes. ¿Cuál es su salvación? ¿Cuál es su resurrección? Sigue siendo egoísta, viviendo aún para sí, o vive para Cristo. Siguiendo su deseo de la carne todavía, no siguiendo la voluntad divina del Señor. No se sujeta a la palabra de Dios todavía. ¿Cuál es su resurrección? ¿Cuál es su resurrección? Primero Corintio capítulo quince, verso veinte dice así. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuando la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Así como en Adán, todos mueren también en Cristo. Todos serán vivificados. Más cada uno en su débito orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo, en su venida. Por eso, cuando se viene la resurrección, primicia de la resurrección es Cristo. Por eso, Cristo muere por todo nuestro pecado, al tercer día se resucitó. Esto se llama la primicia de la resurrección. Ya Cristo hizo, se hizo así, ¿verdad? Como primicia de la resurrección, resucitado, mostrando su cuarenta día, ¿verdad? Cuarenta día y noche, mostrando su resurrección, confirmada total, con el poder, y por la autoridad del Padre Santo, ¿verdad? Cristo mostraba su resurrección ante sus discípulos creyentes, por cuarenta día y noche. Por eso está hablando aquí, ¿verdad? Primera Corintio, capítulo quince, verso uno. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis en el, cual también perseveráis, por el cual, así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, confirmados ya, sois salvos, si retenéis, dice la palabra que os he predicado, que fue la palabra, el evangelio de la salvación eterna, sois salvos, si no creísteis en vano, en vano, en creíste en vano, ¿qué significa? Creíste alguno equivocadamente, sin arrepentimiento, sin sujeción, sin verdad, transformación, uno, ¿verdad? Creen equivocadamente alguno, pobre pase de su propia, verdad, idea y doctrina falsa, sin arrepentimiento, ¿verdad? Esto no sirve más bien, por eso si no creísteis, en vano, verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, así que fue resucitado, según la escritura, primero Cristo murió por todos nuestros pecados, según las escrituras, una sujeción total del señor al padre, a un crédito siendo Dios mismo Dios se sujeta a la escritura del padre. Cuánto más nosotros sujetarnos a la escritura a la voluntad de Dios, como su superior que Cristo no, entonces, cuando más sujeción a Cristo a la escritura santa del señor, no se equivoquen en este punto. Y de ese señor dice, ¿cómo murió verdad Cristo? Conforma la escritura, y fue sepultado, y resucitó, dice verso 4, y que resucitó al tercer día, compromete a la escritura, y que apareció a Cefas, y después a los 12, o se dice, a los 12, sí, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, esto ya era con un cuerpo, verdad, sobrenatural, no era como un cuerpo terrenal, cuerpo sobrenatural, con ese tipo de cuerpo vamos a hacer el vestido, o cuando se ha morido, resucitado, después apareció a más de, dicen, más de 500 hermanos a la vez, una sola vez, o de 500 hermanos estarían unidos, pero una sola vez, pum, se aparece, sobrenatural. Cristo pasó a la pared directamente, ¿saben o? San Juan capítulo 20, están hablando, ¿verdad? Cuando se reunieron todos discípulos, con miedo a los judíos, cerrado, total, Cristo se manifiesta en el medio, paz a vosotros, así que, pared, ni techo, ¿verdad? Ningún techo de concreto, de como, como, de 10 metros de espesor, supongamos, no va a interrumpir, nunca la manifestación de Cristo, puede cruzar directamente a Cristo así, y manifiesta ante 500 hermanos, una vez, a la vez, se manifiesta. Qué lindo, no, tomar ese cuerpo. Cristo no se, ¿verdad? Y, se limita a su cuerpo, ¿verdad? Por gravedad, quiere volar, vuela, quiere subir, sube, quiere bajar, baja. Así que, vamos a tener un cuerpo, tan especial, cuando venga el día de la resurrección, y versículo 6, dice después, apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, duermen significa físicamente está muerto, ¿verdad? 7, y después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y 8, y al último de todos, último de todos, todos doce, como entre doce discípulos, ¿verdad? Al último de todos, de todo, todo esto, ¿verdad? Que se mencionó ya anterior, ¿verdad? Como a un abortivo, me apareció a mí. También Cristo, ¿verdad? Manifestó por 40 días, ¿verdad? Ante todo, tal como está mencionado, ¿verdad? Por 40 días y noche. Pero cuando Cristo manifestó a Pablo, ¿cuándo fue? De fe que Cristo más bien subió al cielo. Cuando Saulo, ¿verdad? Pablo anteriormente había sido Saulo, como Saulo, bien bravo, bien rebelde, bien consolador, no, asolador, ¿verdad? Contra la iglesia, plasfema, contra Dios, ¿verdad? Él subiendo hacia Damasco, quería matar y detener muchos cristianos. En el medio del camino para Damasco, él vio a Cristo. Por eso, último de todo, como abortivo, dice, abortivo, como que era tan terco, no pudo ser renacido anteriormente, ¿verdad? De fe haber matado a Esteban, tan rebelde, persiguiendo, asolando a la iglesia, ¿verdad? Con su rebeldía, con su maldad. De fe, él pudo ver a Cristo. Eso, capítulo 9. Por eso, él menciona, decir, como abortivo. A mí también, dice Betán. Aquí, ocho, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser, llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué? O sea, yo, o sean ellos así, predicamos así, habéis creído así. Pero Pablo, ¿verdad? Nunca se olvida ese ser, ¿verdad? Yo soy abortivo, y también yo soy perseguidor, asolador y plasfemo, ¿verdad? Contra Dios. No soy digno de ser llamado apóstol, pero entre dos apóstoles que se nombra, yo soy último. Eso es el característico, ¿verdad? Apóstol, ¿verdad? Siempre uno tiene que ver a Cristo cara a cara, frente a frente. Ellos no aprenden el evangelio por otro, sino de Cristo directo aprende. ¿Quién predicó a Pedro? Cristo. ¿Quién predicó a Jacob? Cristo. ¿Quién predicó a Juan? Cristo. ¿Quién predicó a Tito? Cristo. ¿Quién predicó a Pablo? Cristo directamente. Por eso, Pablo dice, no he aprendido de nadie, dice. ¿Verdad? No he aprendido, no he aprendido de nadie. Y no, Cristo reveló directo a él, ¿verdad, Pablo? En este caso. Por eso, él es entre doce apóstoles, uno, escogido de Dios, para cumplir la ambición de Dios también. ¿Verdad? Pues aquí están hablando sobre, ¿verdad? Renacido, sobre resurrección por el evangelio de Cristo, siendo ya resucitado. uno nunca puede ser como antes. Pedro fue igual que antes, no. Andrea igual que antes, no. Juan igual que antes, no. Pablo igual que antes, no. Pablo nunca volvió más judaísmo. Pablo nunca, ¿verdad, volvió? Según su tradición, ¿verdad? Judaísmo tradicional, nunca. Él ya camina ya con iglesia, pero aunque son todos nuevos, pero con iglesia de Cristo anda en. Pero, los que, los creyentes no pueden andar con interés, nunca funcionaría, ¿verdad? El yugo de Sio. Por eso, siendo renacido, con iglesia renacida. Siendo religioso, pecador, no renacido, con iglesia falsa, no renacida. Así cabe. ¿Verdad? El vino nuevo, con odre, nuevo. El vino viejo, odre, viejo. El vino nuevo, nunca se combina con odre viejo, porque si se pone vino nuevo en el odre viejo, se rompe. Porque el vino nuevo, ¿verdad? Se fermenta. Con una presión, explota. ¿Verdad? El orde viejo, por eso, nunca combina. Por eso, el vino nuevo, ¿verdad? Con el nuevo, eh, orde. ¿Verdad? Entonces, y así, ¿verdad? Siendo uno renacido, con iglesia renacida, uno pecador, con su iglesia falsa, aún todavía. Así tiene que andar. Entonces, es orden, ¿verdad? La orden de Dios. Y por eso, acá, hablando de la primera porintio, capítulo quince. Sí, primera, ¿verdad? Presentación en la Biblia, ¿verdad? La resurrección, esa es la renacida, o sea, el salvo, nueva criatura, nuevo vino, el nuevo, or, odre, ¿verdad? Así anda, camina con nuevo propósito, nueva orientación, nueva guía, la nueva vida, ¿verdad? Y entonces, nuevos frutos, y nuevo destino, ¿verdad? Nuevos compañeros, y entonces, todo se cambia. ¿Sí? Y después, ¿verdad? Siendo renacido, ya confirmado, renacido, sellado del Espíritu Santo, tiene cuestión de guerra. Ustedes llevando, ¿verdad? Por tres días, del seminario bíblico, de vida cristiana, ¿verdad? Y ahí se manifiesta, cristiano, peregrino. Él ya viendo la cruz, el Señor Jesucristo, fue liberado del pecado. ¿Y qué viene? Él se vistió en armadura para transformarse como soldado de Cristo. Por eso, nuestra vida actual como soldado de Cristo, tenemos que crecer día con día, tenemos que estar bien armado, preparado, para llevar mejor guerra contra el diablo, para rescatar alma, para cumplir nuestra ambición, para llevar una vida adecuada, aceptable, agradable y buena, según punto de vista de Dios, por eso es importante la resurrección de nuestra vida cotidiana. Ah, yo soy débil, por eso yo peco, mentira. No es que, ¿verdad? Ustedes sean débil, por eso pequé. No, sino usted quiere pecar, por eso peca. Por eso desobedece. Porque conviene para su carne, porque usted quiere servir su carne, no a Dios. Por eso se viene ese tipo de verdad, vida mal formada. No quiere quedar como infantil. Hoy en día, verdad, síndrome Peter Pan, no quiere crecer. Físicamente también algún síndrome Peter Pan, Peter Pan, ¿verdad? Se encuentra. Pero espiritualmente, mentalmente uno no quiere crecer. No quiere. Naturalmente, sí está preparado para que uno cada crezca. Sí, es renacido, sí o sí crece. Es un sistema espiritual tal como Dios hizo a nosotros en nosotros. Siempre siendo cristiano, dice, renacido, soy salvo por la gracia. No tiene más que otro. ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su victoria? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su convencimiento? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su plan diario? ¿Para llevar para Cristo? ¿Cuál es su sugera? ¿Día con día? ¿Cuál es su meta? ¿Puede decir? Soy salvo por la gracia. Vergüenza. Siendo justo renacido, pasa hace un año, dos años, tres años, sin fruto, sin ningún testimonio, sin ninguna victoria, sin ninguna verdad realmente. y crecimientos, capacitación espiritual, se van como a un pelado, sin vestidura, buena armadura, todavía, vergüenza. ¿Para que Cristo murió en la cruz? ¿Para que viva así? Realmente nosotros necesitamos día con día, ¿verdad? pensé contra el diablo, ¿verdad? Cominando nuestro cuerpo pecaminoso. Por eso Pablo aquí menciona, ¿verdad? Como segundo nivel de resurrección, acá primera, Corintio capítulo 15, versículo 19, de otro modo que harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan. Contra que no hayan resurrección, ¿verdad? ¿Para qué entonces será bautizado por los muertos, verdad? Y dice, ¿por qué? Que se bautizan por los muertos, y verso 30, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Está hablando de vida, vida cotidiana, llevando la resurrección, ¿verdad? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Apóstol Pablo, mucho más, ¿verdad? Siendo apóstol de los gentiles. 32, sí, como hombre batallé, en el peso, batallé dice, batallara no, batallé real, pasó así, y como hombre batallé, en el peso, contra fieras, contra animal fieras, ¿verdad? Si no hubiera resurrección, dice Pablo, que me aprovecha, si los muertos no resucitan, hace una vez vive y muere, y termina todo, ¿para qué luchar ahora? Dicen, no hay resurrección, con tal que no haya resurrección, ¿para qué peligrar con mi vida? ¿verdad? Como yo batallé en el peso, ¿verdad? Contra las fieras, también, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? Matando a una fiera, ¿verdad? Con cuchillo, algo así, se salvó, parece. Cuando se pone en combate, entre una fiera, ¿verdad? Entre dos, uno tiene que morir para la saldín, de coliseo, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Pablo, en el peso, yo batallé, dice, yo batallé a las fieras, pero no murió Pablo, porque no era tiempo de morir todavía, pero Dios lo rescató, de las bocas de las fieras. Entonces, ¿para qué yo peligrar con mi vida? Dice, ¿para qué peligrar mi vida? Si no hubiera, ¿verdad? O no existe la resurrección, un día ustedes mueren, si Cristo viene muy, muy tarde, ¿verdad? Y un día ustedes se resucitan. Como vida cotidiana que llevamos, resurrección, algo muy obvio, sí o sí se va a ocurrir. Con esa seguridad, Pablo, se llaman patalla, día con día, pasando peligro, peligro de monte, peligro de desierto, peligro de hambre, peligro de frío, peligro de verdad, y pueblo, peligro de verdad, también como falso hermano, peligro de gentiles, peligro de judíos, ¿verdad? Pelígono de todo, peligro del mar, peligro del río, peligro de verdad, de todo tipo, pero nunca se le quedan, se quedan detenidos, nunca quedan parados, pensando, pisando sobre cada problema, él sigue avanzando, llegando hasta Roma, invade a Roma, para predicar el evangelio, para vivir bien, para ganar dinero, inmigrando ahí para mejor su economía, él se inmigra o a inmigró a Roma, no, para salvar a un alma más todavía en Roma, para enseñar a los hermanos que ya están ahí, verdad, ya renacido, para para tal más fortaleza, para dar más dones, para dar más verdad, revelaciones, para fortaleza de su fe, para servir a la iglesia, ya está apuntada en Roma, pero si iglesia católica, absolutamente está mintiendo en este punto, verdad, José hermano Romano, salvo, no era por Pablo, ni mucho menos por Pedro, algún hermano renacido, visitan a Roma, y predican, por eso ahí se fundó la iglesia de Cristo, por algún hermano anónimo, cómo pueden meter ahí nombre de Pedro, Pedro no fue, Pedro muy judaizado, estaba hundido, muy judaísmo, a ver, él fue, frente a frente fue, muy exhortado por Pablo, para el capítulo 2, lea, él no le gustó predicar, más bien a los gentiles, por eso su mundo de fe era muy estrechado, cómo llega a Roma, para predicar Pedro, antes de ni Pedro, Pablo, mucho menos toda, la iglesia romana, de Cristo, no católico, iglesia católica, en el año 303, por medio de Constantino, verdad, emperador romano, fue fundada, con el propósito del diablo, para engañar a la iglesia, no para predicar la verdad, porque Constantino, eso no fue renacido, según él, yo soy cristiano, según su decisión, como hoy en día, muchos hacen verdad, oración de fe, haciendo oración, yo soy cristiano, mentira, así Pablo fue, fue, así aceptó Cristo, y debe fue, el cristiano, no, la biblia dice renacido, debe ser de renacido, es cierto, de cierto, te digo que alguien no naciente de nuevo, en el agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, quien dijo Cristo, dijo con su propia boca dijo, cómo puede cambiar la palabra de Cristo, por otra cosa, por los hermanos anónimos, fue fundada la iglesia romana, o por Pablo tampoco, porque Pablo ya esa carta a romanos, a los hermanos renacidos en Roma, cuál es su propósito de visita, para dar más dones a vosotros, para hacer fortaleza de ellos, o para apuntar a una iglesia de Cristo, ya no, ya está fundada, por eso aquí, verdad, primera corintio capítulo 15, verso 30, y los 32 otra vez, y como hombre, batallé en el peso contra tierras, que me aprovecha, si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos, no haréis, las malas conversaciones, o rompen las buenas, costumbres, verdad, debidamente, y no peguéis, porque algunos, no conocen a Dios, para, vergüenza, vuestra, lo digo, dicen, tiene que ser avergonzado, uno que piensan así, uno que creen así, uno que viven así, pero para, vuestra vergüenza, yo digo así, dicen, como pueden pensar, siendo cristianos, verdad, bebamos, comamos, y moriremos, y al morir, terminaremos todo, ¿cómo pueden pensar así? Por lo menos en esa época, iglesia corintio, verdad, aún no tenía la Biblia, apenas en esa época, verdad, por medio de, apístola, verdad, es la carta de apóstoles, ellos, oyen, leyendo, verdad, otra vez oyendo, poco de explicación, aprendía, por eso, siempre estaba muy parcialmente, cada carta, por eso, ese tiempo, puede ser que tenga mucha, alta de conocimiento, sí, eso sí, obviamente, ese poco, por eso Pablo está enseñando más, más, apoyando a ello, verdad, pero hoy en día, no puede ser, que uno piensa, verdad, comamos, bebamos, y moriremos, y terminaremos, ese tipo de persona, ni conoce a Dios, como dice, treinta y cinco, pero dirá alguno, como de esos, y estarán los muertos, y sigo leyendo, en todos, ambos, pero, pero dirá alguno, como resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán, necio, una exaltación fuerte, verdad, necio, lo que tú siembras, no se vivifica, si no muere antes, y lo que siembras, no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo, o de otro grano, pero, Dios le da el cuerpo, como él quiso, y a cada, semilla, su propio, bueno, no toda carne, es la misma carne, sino de una carne, es la de los hombres, otra carne, verdad, de las, en la de las bestias, otra la de, los peces, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales, y cuerpos terenales, pero una es la gloria, de los celestiales, y otra, la de los terenales, una, es la gloria del sol, otra, la gloria de la luna, y la otra, la gloria de las estrellas, pues, una estrella, una estrella es diferente, de otra en gloria, así va a ser, por eso, nuestro cuerpo, nuestro cuerpo, Antito, verdad, te hablan sobre, eh, resurrección de vida cotidiana, verdad, un poquito explicamos esto, un poquito adelantando, eh, resurrección física, verdad, por eso, nuestro cuerpo, tal como, con quien nacimos, este cuerpo, esa semilla, es semilla, es el cuerpo, semilla, sin semilla, no hay prote, no hay planta, verdad, sabe muy bien esto, así que sin cuerpo humano, con que uno nace, no tiene resurrección, por eso, para llegar a la resurrección, si o si uno tiene que primero nacer, en el mundo, con el cuerpo, este cuerpo, que se menciona como la semilla, verdad, y luego, esta semilla muere, de esta semilla, que es el cuerpo, muere, nace otra forma, otro cuerpo, cuerpo celestial, nace, por eso, primero viene el cuerpo terrenal, luego viene el cuerpo celestial, como dice, verdad, verso 40, y hay cuerpos celestiales, y hay cuerpos terenales, pero una de la gloria, de los celestiales, y otra la de los terenales, una es la gloria del sol, alguno puede ser como gloria del sol, otra la gloria de la luna, también, pero otra la gloria de la estrella, entre muchas estrellas, hay mucha variedad, también, verdad, pues una estrella, es diferente, así que cada estrella, es diferente, de otra, en gloria, pues el domingo pasado, yo compartí, verdad, sobre poco de mi meditación, un día yo leyendo la biblia, y parte de minas, medité, medité, y medité, señor, entonces, ¿qué será? Entonces, uno que recibió cada siervo, que recibió mina, con su mina, ganó cinco, diez, otros cinco, otro uno, ¿verdad? Cada uno, tiene diferente, ¿verdad? Y fruto, o ganancia, según su negociación lleva, entonces, su gloria diferente, Biblia dice diferente, entonces, esa gloria, ¿por cuánto tiempo? Dice la Biblia, eterno, eterno, por eso nosotros, verdad, estamos acá invirtiendo nuestro tiempo, nuestra, verdad, material, en nuestro cuerpo, nuestra vida, también, verdad, para alcanzar esa gloria, siendo real, en la vida eterna, pero con esa vida eterna, en qué gloria vivir, aquí se va a determinar, ¿verdad? Por eso aquí se menciona, hablando de la resurrección, ¿verdad? Alguno va a ser como gloria del sol, alguno va a ser gloria de la luna, alguno va a ser con gloria de las estrellas, entre cada estrella hay diferencia de la gloria, así es su brillo diferente, su forma diferente, ¿verdad? Así, mucho va a ser como estrella, ¿verdad? Pero, su gloria cada uno, diferente, por eso, ¿cómo aumentaríamos esa gloria, verdad? Celestial, con la cual vamos a disfrutar con toda la eternidad, acá dice, segunda corintio capítulo cuatro, segunda corintios capítulo cuatro, verso dieciséis, por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior, se va desgastando el interior, no obstante, se nueva de día en día, porque esta leve, regulación es momentánea, la cual llevamos ahora, ¿verdad? En día con día, pero leve, muy levemente, produce en nosotros, un cada vez más excelente, y eterno peso de gloria, cada vez que llevamos, ¿verdad? Leve tribulación, momentánea para Cristo, más bien, ¿verdad? Produce en nosotros, en cada uno de nosotros, un cada vez más excelente, y eterno, dice, más excelente, y eterno peso de gloria, aquí Dios me respondió, ¿verdad? Sí, Señor, la gloria, que se va a aumentar aquí en la tierra, llevando leve, tribulación momentánea, realmente va a ser, ¿verdad? Gloria, esa gloria, producida, ¿verdad? Por nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Con leve tribulación para Cristo, produce, pero eterna, gloria, eso dura para siempre. Si uno se va a llevar a la vergüenza, esa vergüenza también va a ser eterna, entonces, ¿o no? Acá no dice vergüenza, solo gloria dice, entonces, así la gloria es eterna, puede ser vergüenza también eterna, ¿sí o no? Pero aquí yo veo, ¿verdad? Hablando Señor, nuestro Señor, de la resurrección, ¿verdad? Aquí, primer corintio, capítulo 15, verso 41, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, plural, ¿verdad? Pues una estrella es diferente, dice, de otra, en gloria. Quisiera preguntar a usted, ¿qué tipo de ustedes gloria va a llevar, brillando en el cielo? Ya teniendo cuerpo celestial, inmortal, así duraría eternamente. Ahora, en este tiempo actual, donde ocupamos resurrección diaria, ¿verdad? Para llevar nuestra vida con santidad, con justicia de Dios, una vida purífera, ¿verdad? Rescatando alma, cumpliendo la ambición, llevando obediencia, sujeción, total a la voluntad y la escritura divina del Señor, como Cristo lo hizo, ¿verdad? ¿Cuál gloria, verdad? Aplicaría a ustedes. Tenemos que meditar. ¿Cómo te vive ahora? Un día usted va a morir, un día se resucita, ¿verdad? Usted todos los días está practicando su resurrección, ¿sabe? Todos los días. Todos los días te duermen o no. Cada vez que duermen, ¿verdad? Como coma, así duermen, ¿verdad? El día siguiente despierta. Una práctica de resurrección. Así que diariamente nosotros estamos practicando la resurrección venidera. Así uno duerme, se desperta, duerme, se desperta. Al año, ¿verdad? Al año mínimo, 365 veces práctica de resurrección estamos llevando. ¿Verdad? ¿Cotidiano? ¿Cotidiano? Así un día viene la muerte verdadera físicamente, ¿verdad? Y un día se resucita usted. Ese tiempo usted va a ver frente a frente, ¿verdad? Ante Cristo. Él va a juzgar según nuestro comportamiento, según nuestra vida que hayamos llevado aquí en la tierra. Señor va a dar gloria. Sí. A ti, Pablo. Realmente necesitaría ver que tú tengas esa gloria como el sol. Entonces, Pablo, ¿verdad? Apóstol Pablo estaría muy contento. Pedro, tú también. En el Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 4 y 5, se encuentra 24 ancianos. ¿Quiénes son 24 ancianos? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, están hablando, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, 12 tribus, ¿verdad? Así que 12 representan tener tiempo antiguo. En el Nuevo Testamento, ¿verdad? 12 discípulos, dos soles, ¿verdad? Incluso Pablo, aboró, según él, ¿verdad? Entonces, y ahí también representan, ellos se presentan ante Cristo. Posiblemente pueden tener, ¿verdad? Gloria come el sol. Algo que eran, ¿verdad? Buen, y él, ¿verdad? Y como obrero, junto con ellos, posiblemente puede ser gloria de la luna, puede ser también, ¿verdad? A lo demás, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Así, y llegarían como estrellas, muchas estrellas. Entre estrellas también, alguna estrella bien brillante, algunas, ¿verdad? Muy, ¿verdad? No se ve casi. Con un ojo bien, bien abierto, así mira, ¿verdad? Se ve, apenas, si existe, así se va a ver en algún. Estoy compartiendo, para amar de verdad, con el tema de la predestinación de Dios, desde la predestinación de Dios, hasta la glorificación de nosotros, por eso, glorificación de nosotros, es la finalización, en el reino eterno, Dios cuenta, como haya vivido, según uno, ¿verdad? Siendo renacido, obviamente, uno que no haya renacido, ni se nombra en eso, todo está fuera, pero, para ir al fuego, entre todo lo que son de renacido, ¿verdad? Ay, Señor, contará con su gloria, tú como gloria del sol, tú eres como gloria de la luna, tú eres como gloria de Júpiter, tú eres como gloria de Marte, tú eres gloria de como, como Mercurio, ¿verdad? Señor, para contar, alguna estrella, casi, casi, no se ve, por falta de gloria, ¿verdad? Por lo menos, con vida eterna, estará allá en el reino de Dios, pero un día junto, todo bien colocado en su lugar, se va a ver como brillo de universo, en armonía, ¿verdad? Bien hermoso va a ser en todo, ¿verdad? Eso sí, no va a faltar, pero aquí nosotros tenemos que cuidar de cómo vivir para alcanzar qué tipo de gloria vamos a alcanzar, ¿verdad? ¿Por qué? Hay resurrección, sí o sí hay resurrección, para todo el que estamos. Por eso acá, primera, Corintio capítulo quince, dice, verso cuarenta y dos, poquito, y avanzamos, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en tesona, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adam, alma viviente, y el espíritu, no, y el poseer Adam, espíritu vivificante, más lo espiritual, no es primero, entienda bien este punto, cuarenta y seis, más lo espiritual, no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, por eso siempre inicio, es lo animal, lo terrenal, lo carnal, lo corruptible, verdad, lo débil, siempre inicia así, pero, en Cristo, verdad, todo se cambia, verdad, final, verdad, viene lo espiritual, por eso, nuestro cuerpo es semilla, para que se brote, cuerpo glorioso, espiritual, y perfecto, cuarenta y siete, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, es del, es el señor, es del cielo, cual el terrenal, tales, también, los terenales, cual es el celestial, tal, 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 también, los celestiales, así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos también la imagen del celestial, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, heredar la incorrupción, pues ahí está detalle, verdad, siempre uno nace primero, con lo terrenal y animal, y lo incorruptible, y débil, pero, por medio de la resurrección, se viene transformación total, verdad, ahora ya como lo celestial, lo espiritual, lo glorioso, lo perfecto, lo fuerte, lo es eterno, también, así se viene, por la resurrección, se viene todo, verdad, así, transformado, por eso, realmente la resurrección, es una promesa, tan grande del señor, para nosotros, y gran esperanza, para nosotros, por eso, nosotros tenemos, realmente, verdad, valor de vivir aquí en la tierra, aún todavía, en el medio de, leve tribulación, porque, hoy se va nuestra leve tribulación, momentánea, para Cristo, producimos, se produce, va bien en nosotros, más y más, gloria, peso, verdad, más excelente, y eterno, peso de la gloria, alguno que es necio, para vivir aquí, verdad, en un momento, para comer bien, para vivir bien, verdad, para ganar bien, verdad, para mejor techo, olvídate, de reír, pero, mal inversionista, verdad, mal inversionista, buen inversionista, verdad, cuando invierte, antes de invertir, tiene toda confianza, en esa, esa empresa, sí o no, en esa empresa, antes de invertir, verdad, su dinero, verdad, o mucho dinero, verdad, primero investigan, muy bien detalladamente, sobre esta empresa, esa empresa, está buena, su grupo de, verdad, administradores, tiene buena meta, buena método, verdad, de trabajo, tiene visión, tiene visión, realmente, ellos trabajan muy fielmente, realmente, está bien, y diligentemente, ellos calculan, cuando viene algún peligro, ellos tienen algún plan, de verdad, plan B, para poder recuperarse, o superar esa situación, cuando viene crisis, como económica, verdad, y golpeando al mundo entero, entonces, cómo va a superar, ellos tienen que investigar, bien profundo, y de inversionista, de verdad, ágil, entonces, él pone mucho dinero, de ello, una vez, y confía, en esa empresa, hace lo que pase, esa empresa, si o si va a salir, para adelante, yo no, si o si va a pasar, adelante esa empresa, pero viene algún crisis, dificultad, no, no importa, yo investigué, muy bien, ese administrador, es muy ágil, muy experto, ellos no van a perder, mi dinero nunca, ellos van a aumentar, multiplicar, mi dinero, si claro, esta ocasión, de caída económica, mundial, muy bueno, para esa empresa, para que crezcan, mayor todavía, no saca su dinero, uno que es, mala inversionista, pone, saca, pone, saca, pone, siempre hace esto, nunca gana, se empobrece, total, pierde todo, pero no, eso, muy buen inversionista, si realmente, tiene esa agilidad, si cuando yo invierto mi dinero, esa empresa, me puede, verdad, multiplicar, espera, 10 años, 20 años, 30 años, con toda confianza, realmente, nosotros tenemos una empresa, gigantesca, una empresa, inmovible, de verdad, inconmovible, una empresa, perfecta, en esta ambición, administrando, nuestro Dios, sin límite de inteligencia, sin límite de poder, vale la pena invertir, nuestra vida, vale la pena invertir, nuestros materiales, vale la pena invertir, nuestro cuerpo, invertir, 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 porque es, tan una, en una empresa, tan segura, ¿no? porque hasta la resurrección, ¿no? Confirma esa empresa, cuando uno no entiende muy bien, cuando hablan del dinero, se entiende mejor, eso, esto mencioné, de la empresa, porque nuestra evangelización, suena como una negociación, ¿no? ¿no? eso fue una inversionista, inteligente, inversionista, de ser, si ustedes, ustedes investigaron bien, del reino de Dios, si está bien seguro, invierte, su vida, su materia, su juventud, verdad, su cuerpo, su tiempo, no va a perder nada, se va a multiplicar, de alguna forma, ¿no? lo primero, verdad, siempre, lo terrenal, para lo celestial, lo animal, para lo espiritual, primero, lo débil, y corruptible, para lo, verdad, fuerte, eterno, incorruptible, para alcanzar, esa gloria, verdad, tan grande, hermosa, que viene, por nuestro Señor, Jesucristo, ¿cómo comportarnos aquí? Señor dice acá, una palabra, Romanos, capítulo ocho, el libro Romanos, capítulo ocho, Romanos, capítulo ocho, versículo nueve, hasta once, más vosotros no vivís en una carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, así de resucitó, verdad, si el Espíritu de aquel que levantó, el Espíritu de Dios, verdad, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, que mora en vosotros, lo terrible, el Espíritu de aquel, quien es Dios, que levantó de los muertos, entre todo muerto a Cristo, como primicia de resurrección, lo levantó, lo resucitó, pero que dice, vive en vosotros, él vive en vosotros, dice, terrible, terrible, terrible bendición, no es, el Espíritu que, de aquel que levantó, entre los muertos, a Cristo, verdad, en vosotros, dice, en vosotros, en nosotros, quien está, el Espíritu de Dios, quien resucitó a Cristo, entre todos los muertos, poderoso, ese poderoso, está ya con nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, está, debe que dice, el que levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, vuestro cuerpo mortales, que quiere decir eso, el que levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también, vuestro cuerpo mortales, por él, por su espíritu, que mora en, vosotros, dice, ¿quién es el que mora? ¿Quién es el que vive, en nosotros, el espíritu de aquel que, levantó de los muertos, a Jesús, en nosotros, vive, ¿cómo entonces? Se ve una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo no va a vivificar, dice, cómo no va a vivificar, nuestro cuerpo mortales, este cuerpo animal, este cuerpo carnal, este cuerpo terrenal, este cuerpo corruptible, ¿verdad? Por espíritu santo de Cristo, quien mora en nosotros, no va a vivificar, este cuerpo, mortales, en qué sentido mortales, este cuerpo inconverso, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa, contiene todavía, no va a vencer, el espíritu santo, quien mora en vosotros, nos hará vencer, sobre este cuerpo, inmortal, con mortal, ¿verdad? Con hábito pecaminoso, el espíritu santo, no va a dominar tu cuerpo, para que tú hagas bien, que hagas la voluntad de Dios, que te sujetes a la escritura, obviamente que sí, eso es lo que está hablando, aún nosotros estamos en el cuerpo mortal, ¿verdad? En el cuerpo terrenal, en el cuerpo animal, pero el espíritu, que dio amor en nosotros, por él, este cuerpo, dominado, ¿verdad? Totalmente dominado está, a la parte de Cristo, diablo no tentaba, Cristo no quería, diablo no quería atrapar a Cristo, diablo no estaba tentando, por deseo, que nacen del cuerpo terrenal, que Cristo tenía en esa época, el cuerpo y el Cristo, que tenía andando en zona palestina, no era cuerpo celestial aún, como su cuerpo, como mi cuerpo, como cuerpo animal, cuerpo terrenal, cuerpo, ¿verdad? Humano Cristo tenía, porque nace de una mujer, María no era extraterrestre, María no era un ángel, María como cualquier mujer, como Cristo, Cristo, ¿verdad? Formado por nueve meses, nace, Cristo tenía como usted, como yo, mismo cuerpo terrenal y animal, ¿verdad? Y corruptible también, pero Dios no permite, que Cristo, ¿verdad? Se corrompiera, por su resurrección, antes que se corrompa, se corrompa su cuerpo, ¿verdad? El Padre Dios lo resucitó, por eso la Biblia ya en Salmo dice, ¿verdad? Tu Padre no va, ¿verdad? Permitir que mi cuerpo se corrompa, ¿qué significa? Antes que se corrompe su cuerpo, ¿verdad? Se resucita ya su cuerpo, eso significa, hablando de la resurrección, se menciona esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo vivió? David, no, pecando, no, arrastrado por su deseo, no, por sus pensamientos sujetados, no, no tampoco, pensando sobre todo, Cristo mora en nosotros, el Espíritu Santo que resucitó al cuerpo, el Cristo mora en nosotros, ¿cómo no viviremos, verdad? Limpiamente, sanamente, santamente, fuertemente, haciendo contra la corriente del mundo, la cual está mal formada por el diablo, el diablo está sujeto, está ante quien es nosotros. Por eso, aquí están hablando, ¿verdad? Primera Corintios, hablando de nuestra, ya, vida cotidiana, victoria, 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 está segura, dice, primera Corintios, capítulo 15, versículo 23, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, cada uno, primero Cristo dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, por eso Cristo trae a los que están en el paraíso, resucitando los trae sobre la nube en el aire, a donde vamos a ver a Cristo, así que veremos a Cristo, juntamente, todo cristiano, muerto, siendo renacido, verdad, muerto físicamente, todo veremos, juntamente con todos los ángeles, rodeados, ¿sí? Luego los que son de Cristo, en su venida, 24, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es el que reine Cristo, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, debajo de sus pies, el postel enemigo que será destruido, es la muerte, diablo, ¿verdad? Porque todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies, de pie de quien, aquí están hablando de una cosa tan grande, toda la cosa, la sujetó debajo de sus pies, que es de Cristo, Cristo es nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia, los pies están, verdad, conectados con cuerpo, que es como la iglesia, y por eso todas las cosas, las sujetó debajo de sus pies, dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que es sujeto a él, todas las cosas, todas las cosas, las sujetas sujetas bajo pie, ¿verdad? Por eso Cristo es cabeza de la iglesia, cabeza de nosotros, pues, unido con, ¿verdad? Como ya estamos, pegado, unido con Cristo, como Cristo fue primicia de resurrección, así seremos resucitados, mientras que vivimos aquí en la tierra, Cristo es nuestra cabeza, nuestro mandatario, nuestro rey, nuestro pastor, nuestro dios, nuestro guía, él manda, ¿cómo no venceremos al mundo? ¿Cómo no venceremos contra Satanás? ¿Cómo no venceremos? Contra nuestra carnalidad, deseo y pensamiento, con buena negación. Pero Pablo dice, el primer corinto aquí, ¿verdad? Todos los días yo muero, dice, todos los días muero, día con día muero, dice, con su buena negación, para que Cristo viva en él, con una sujeción, y pense, y pense, y pense, contra el mundo, contra su ego, contra su egoísmo. Uno que vive aún muy encerrado en su egoísmo, egocentrismo, ¿verdad? No lucha contra su enemigo, por eso están perdidos. Pero al contrario, uno lleve guerra contra su enemigo, vence sí o sí, como Cristo lo venció 100%. Por eso, nunca nos faltaría, mientras que estamos aquí en la tierra, guerra, guerra espiritual, ¿verdad? Con gran esperanza de la resurrección. Conclusión, la Biblia habla en tres resurrecciones. Primer, resurrección, ¿verdad? Y resurrección espiritual, nuestra salvación. Segunda resurrección, nuestra vida cotidiana actual, llevamos, ¿verdad? Muriéndonos día con día, negándonos día con día, para que Cristo viva en nosotros constantemente, para llevar fruto santo, ¿verdad? Digno para la gloria del Señor. Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si muriéramos, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, resucitaremos. Si no, seremos transformados por el rapto de la iglesia. Eso se llama, según, esa tercera resurrección que menciona la Biblia. Siempre yo me siento, presiento, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O más bien, antes que nosotros muriéramos nosotros, Cristo puede ser que venga esa. Eso es ya como, me agita día con día, me bombea máxima mi corazón, más rápidamente, ¿verdad? Sí, Señor, ya ahora está por venir, entonces, ¿cómo hago? Tengo que predicar a esta persona, a otra persona, Señor, que mueva nuestro corazón, para que rescate a una, Señor. Esta es otra alma, también está, al fuego eterno, Señor, aún muy terca. Señor, se está poniendo a trabajar para otra. Bueno, se está pasando, pero está muy terco. Y tengo, Señor, esa terqueza de su corazón, para que pueda recibir la palabra, por favor, Señor. Esa oración también se mueve, ¿verdad? Muy agitada, si se mueve. Sí o sí, nuestro Señor Jesucristo, antes de que venga, esa y ahora ya, nosotros tenemos que mover, ¿verdad? Pues antes de la tribulación, acá dice, y, Primera Corintio, capítulo 15, verso 51, dice, aquí os digo, un misterio, dice, ahora hablando con misterio, ¿verdad? Aquí os digo, un misterio, no todo, dormiremos, pero, todos seremos trampas, conformados, acá dice, no todo, dice, dormiremos, así, no todo moriremos, ¿verdad? Pero todos seremos transformados, aunque no durmiéramos, ¿verdad? Aunque no muriéramos, pero todos transformados, sí seremos, por rapto de la iglesia, Pablo dice aquí, ¿verdad? En un momento, en un abrir, y serán de ojo a la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, que estamos vivos aquí, aún todavía, ¿verdad? Seremos transformados, arrebatados, ¿verdad? En rapto de la iglesia, así dice, por eso, con esta esperanza, luchamos, y por eso, diariamente llevamos nuestra vida con buena resurrección, ¿sí? Para que se resucite, tiene que morir primeramente, morir, ¿verdad? Con nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestra rebeldía, nuestro egoísmo, centrismo, ¿verdad? Nuestro mal cálculo, todo, todo, nuestra terquesa, ¿verdad? Morimos, negamos, para que Cristo viva, ¿verdad? En nosotros, resucitado, para que llevemos una vida aceptable ante los ojos de Dios, esperando la venida de Cristo, ¿verdad? Que va a ser bien pronto. Voy hasta aquí, vamos a compartir, ponemos.